Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo, ya, ya, ahora sí. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Cuando hablamos de proceso económico, estamos hablando de todo un conjunto de actividades económicas que se llevan a cabo de manera ordenada, una tras otra. La intención del proceso económico es poder crear un producto y que ese producto obviamente cumpla su función. ¿Y cuál es la función de un producto? Que sea consumido, ¿no? O sea, esa es la idea. Si se produce un bien, que la gente lo compre. Entonces, esa es la idea del proceso económico. Muy bien. Entonces, profesor, la idea es producir para consumir. Sí. Y listo. Y ojo, acá hablamos de las etapas que son producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Esas son las fases del proceso económico en ese orden. Muy bien. Entonces, profe, en ese orden van. En ese orden van. Producción, circulación, distribución, consumo, inversión. En la producción, muy rápido, porque si no, no hacemos la práctica. De todas maneras, si tienes una duda, por favor, me la deseas saber, ¿ya? Cuando hablamos de producción, cuando hablamos de producción, hablamos de la etapa en el que se van a crear los servicios. En la producción, es la etapa donde se va a dar valor agregado. Valor agregado. Profesor, disculpe, ¿qué es valor agregado? Grado de transformación. El valor agregado es el grado de transformación. Los bienes tienen desde menor hasta mayor valor agregado. ¿Entendido? Menor valor agregado cuando son, por ejemplo, materias brutas, materias primas, y a medida que se van transformando, van cogiendo mayor valor agregado. Claro que el valor agregado lo da el hombre con su trabajo, ¿no? Pero mira, los factores ingresan a la empresa, se combinan, y salen productos. Esa es la idea. O sea, profesor, van a pasar por un proceso. Claro. Primero, materia bruta, cuando va a tener su estado natural, cuando el hombre lo extrae, materia prima, cuando le damos un valor agregado, porque, ojo, por ejemplo, en el ejemplo, el árbol, en su estado natural, no me sirve para hacer una mesa, tengo que cortarlo, materia prima, pero ese tronco tampoco me sirve para hacer una mesa, tengo que cortarlo en este, lo que es madera, madera, sí o no, y recién la madera ya lo puedo utilizar para las, para hacer esa mesita, un bien final. Entonces, mira, el bien va teniendo valor agregado a medida que vamos, ¿qué te digo? Utilizarlo, transformarlo, por ahí va la intención, ¿sí? Luego viene la etapa, por acá, mira, ahí viene la etapa de la circulación. La circulación es una etapa muy importante porque en la circulación, ¿qué va a ocurrir? Se van a transformar, perdón, se van a trasladar los productos de la empresa a la familia. Una empresa oferta y una familia demanda, y como ahí hay un mercado, porque ahí se forma un mercado, ¿por qué, profe? Porque si hay oferta y hay demanda, están los elementos del mercado. El que sale a demanda, sale, paga, y el que, y obviamente, por ejemplo, en el caso, la, la academia te brinda un servicio que tú pagas, y tu pago, obviamente, para ti es un pago, para la academia es un ingreso. Y ahí se forma, ¿qué? Un mercado. Por otro lado, las, la familia, yo, por ejemplo, yo formo parte de una familia y yo que le vendo a la, a la academia mi trabajo, mi fuerza de trabajo, ¿entiendes? La academia me contrata, la academia me paga por mi trabajo, y lo que para ellos es un costo, para mí que es, es un ingreso. Y como ahí, de nuevo, hay una oferta, hay una demanda, ¿qué se forma? Un mercado. Ahí está el mercado. ¿Entiendes? Ahí están los mercados. Yo creo que está claro, me vas diciendo de todas maneras, como te digo, estoy, estoy a full porque si no, no terminamos y no desarrollamos nuestra practiquita. Pero, si tienen una duda, me la hacen llegar. ¿Estamos ahí, milagro? ¿Estamos bien ahí, milagro? ¿Sulca todo bien? ¿Sí? Listo, cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? Listo, ya, ya hay uno que se va incorporando. ¿Qué tal, chico? Buen día. Hola, hola, hola. Ya, bien, 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 chicos, bien. Bien, excelente, excelente, chicas. Es Zulca, Zulca Milagro. Bien, entonces, seguimos. Distribución. Entramos a la etapa de la distribución. Cuando hablamos de la distribución, hablamos del reparto de la riqueza. Cada factor de la producción persigue una retribución. Obvio, ¿no? Yo no trabajo por nada, yo trabajo porque obviamente me pagan. ¿Entiendes? Entonces, el capital, si yo te presto dinero, ¿qué espero obtener? Un interés. Si yo pongo mi empresa, ¿qué espero obtener? Una ganancia. Porque esa es la distribución. ¿Entiendes? Es un principio básico de la economía que el hombre actúa en función a expectativas también. en función a lo que espera obtener. Y es cierto eso, ¿eh? Es un principio básico de la economía. O sea, obviamente que se actúa en función a expectativas, a, ¿qué te digo? A lo que uno va a obtener. Eso sí. ¿Cierto? Listo. Entonces, hay incentivos. Esa es la palabra adecuada. adecuada. El hombre actúa en función a incentivos. Claro, pues imagínate tú, si tu papá te dijera, hijo, hija, ingresas, te regaló un carro del año. Ya te voy a ver estudiando. No te voy a ver estudiando. ¿Sí o no? Claro. Listo. Es obvio. Entonces, el hombre actúa en función a incentivos. ¿Entiendes? Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos viendo. Vamos viendo por acá. ¿Cuáles son los factores de la producción? Los factores de la producción son, correcto, por aquí, esto de acá. Vamos a ver qué pasó. Los factores de la producción son estos. Y las retribuciones son naturaleza, renta, trabajo, salario, capital, interés, empresa, la ganancia, y el estado, el impuesto. Muy bien. Así va. Muy bien. Yo creo que ahí. ¿Correcto? Y luego viene el consumo. Cuando hablamos del consumo, cuando hablamos del consumo, el consumo es la etapa del proceso económico donde se hace uso de los bienes y servicios. Aquí hacemos uso de bienes y servicios en el consumo. ¿Correcto? O sea, profesor, ¿qué hacemos en el consumo? Utilizamos los productos, ¿sí? Utilizamos productos que se produjeron, ahora lo vamos a utilizar. El consumo. El consumo, hay que señalar por acá. Primero, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Pregunta de examen. Segundo, segundo, segundo. Está pidiendo batería a mi celular. Ya. Ahora sí. Correcto. Un ratito. Listo. Siempre. Darles. Ya. Ahora sí. Muy bien. Entonces, 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 el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Está bien? O en todo caso, podemos entender que el consumo es igual al ingreso menos el ahorro. ¿Está bien? Está bien. Listo. Así va a mostrar. Yo creo que está claro ahí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué es consumo? El consumo es hacer uso del mismo servicio. ¿Correcto? Por ejemplo, acá vamos a poner así. Vamos a poner así. A ver. Por ejemplo, también podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Que el consumo está en función del ingreso. ¿Está bien? Podemos decir que el consumo está en función del ingreso. Chicos, si el consumo está en función del ingreso, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable que depende de la otra? O sea, ¿el consumo depende del ingreso? O el ingreso depende del consumo. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? El consumo, claro. Entonces, el consumo depende del ingreso. Como el consumo depende del ingreso, el consumo va en la ordenada y el ingreso va en la axis. Porque el consumo. Porque el consumo. Es como decir, ¿qué depende de X? ¿No? Igual que esto es. Y depende de X. Entonces, como el consumo está en función del ingreso, que depende de X, hay una relación directa o inversa. ¿Hay una relación directa o inversa? ¿Hay una relación directa o inversa? Hay una relación directa. Por eso es que se grafica así. ¿Me entiendes? Se grafica así. Y eso, no me digas que no ha venido en examinación. Ese gráfico. Ese gráfico. Ese gráfico hace una pregunta de examinación. ¿Me entiendes? Entonces, hay una relación directa entre el ingreso y el consumo. Porque a más ingreso, más consumo. A menos ingreso, menos consumo. Porque el consumo depende del ingreso. Muy bien. Yo creo que ahí estamos. Seguimos bajando. Muy bien. Vamos a volver por acá. Luego viene rápidamente la inversión. La inversión importante porque la inversión me permite, la inversión me permite reponer el capital que se depreció. ¿Qué le ocurre a la máquina con el uso? A la máquina, la máquina con el uso se depreció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprar. Reponer. Profe, en otras palabras, invertir. Claro. ¿Por qué invierto? Porque tengo que reponer el capital que con el uso se depreció. Entonces, ¿de dónde sale la inversión? La inversión sale de ahorro. Pregunta de examen de emisión. Esa ha sido pregunta de examen de emisión. ¿Qué se debe de hacer para invertir en el futuro? La respuesta fue ahorrar en el presente. Esa pregunta de examen de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué se debe de hacer para invertir en el futuro? Ahorrar en el presente. Listo. Esa es la voz. Muy bien. Ahí tenemos, ¿qué te digo de inversión? La inversión, ¿no? Es la aplicación de bienes de capital a la producción con la finalidad ¿de qué? De obtener ganancias. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Algo repito? Vamos, chicos. ¿Algo debo repetir hasta aquí? ¿No? Seguro, ¿no? Miren. Ya. Algo sea. Listo. Todo claro. Muy bien. Ya. Listo. Siempre hablando. Siempre hablando. ¿Ya? Listo. A ver. Vamos de nuevo. Seguimos. Seguimos. A ver. Listo. Bueno. Eh. Luego vienen por acá los sectores productivos. Cuando hablamos de sectores productivos. Cuando hablamos de sectores productivos. Debemos recordar que las empresas se agrupan en industrias. O sea, por ejemplo, hablamos de empresas. Hablando de industrias. O sea, ¿qué es eso? Ahí voy. Listo. Las empresas forman industrias. Y las industrias forman sectores productivos. Por eso, ¿qué es eso? No entiendo. Más o menos la figura es la siguiente. Cuando yo hablo de una industria, cuando yo hablo de una industria, hablo de un conjunto. Voy a cerrar la puerta de acá. Pero me parece que estoy incomodando. Ya. Como tengo ventilador ya está propuesto. Ya como que ya está un poco más fruto. Porque se siente un calor bravo, chicos. O sea, qué bravo. Y en la tarde peor que en la tarde muere el sol aquí. Mueve el sol acá. Por más que cierre la ventana. Es bien, es afortunada. Ya estoy a punto de tirar la toalla e irme a otro espacio. Pero bueno. Entonces, sí. Las empresas forman una industria. O sea, por ejemplo, cuando yo digo la industria minera. ¿De qué hablo? De las empresas dedicadas al sector minero. Si yo digo la industria del transporte, hablo de las empresas de transporte. La industria de la construcción. Hablo de las empresas de construcción. Esas son industrias. Ahora, las industrias, dependiendo la actividad que realicen, pueden ser primarias, singularias, terciarias. ¿Tú recuerdas eso? Tú eres un chico de repaso. Una actividad, un sector primario, ¿no es un sector primario? ¿A qué se refiere con sector primario? Hace referencia a actividades extractivas, secundarias, transformativas y terciarias, prestación de salud. Y listo. Ahí ya tenemos. Ahí tenemos la idea. Seguimos bajando, seguimos bajando. Y por acá viene el proceso productivo. Nuevamente, profesor, el proceso productivo, solamente para señalar, el proceso productivo, recuerda, es lo que ocurre dentro de la empresa. Y que consiste en transformar los factores para crear un nuevo producto. ¿Correcto? Vamos a transformar los factores para crear un nuevo producto. Muy bien. Eso es. Seguimos bajando por acá. Ahora, los factores de la producción. ¿Recuerdan los factores de la producción? Imposible que no. ¿Vamos calculando el tiempo? Sí, yo creo que en un ratito ya estamos terminando, no con la práctica, ¿eh? Los factores de la producción. Adam Smith. Adam Smith considera que hay tres factores que él llama fundamentales. que son la naturaleza, el trabajo y el capital. Pero como he dado por Adam Smith, los críticos le llaman a esos factores clásicos. Por lo tanto, son factores clásicos. Factores clásicos o factores fundamentales de la producción. Factores considerados como tal, ¿por quién? Por este, el señor Adam Smith. Los factores modernos es la empresa del Estado. Algunos dicen que es un aporte de John Kaye, ¿no? Factores modernos que lo producen. Pero no te olvides que cada uno de ellos cumple un rol importante, pues porque la naturaleza es un factor pasivo, ya que espera la participación del hombre. La naturaleza es un factor pasivo. El trabajo es un factor activo. El capital es un factor auxiliar. La empresa es un factor organizador. Y el Estado es un factor regulador. Profe, ¿por qué? Porque espera la llegada del hombre. Si el hombre no llega, ahí se va a quedar. Mientras el hombre no llegue a transformar ese recurso natural, ahí se va a quedar. Ese árbol va a morir parado ahí hasta que uno venga el hombre o tal. Ojalá que no llegue el hombre, ¿no? Porque qué mal, a veces hay tal indiscriminado y ese es otro rollo, ¿no? Pero da cólera, ¿no? Pero ojo, mientras el hombre no llegue, ahí se va a quedar. La naturaleza es un factor pasivo. ¿Correcto? A ver. Un ratito, un ratito. ¿Me escuchan? Sí. Sí me escuchan, ¿no, chicos? Sí. Sí me escuchan, ¿no? Ya, gracias. De ahí vienen, el trabajo es el activo, el dinámico. Bien, Diego. Listo. El trabajo es el dinámico, el activo. Daniela. Listo. El trabajo es el activo, el dinámico. Y ese es el trabajo. El capital es auxiliar. ¿Y por qué el capital es auxiliar? Porque el capital facilita el trabajo del hombre. Una vez preguntaban, en la Universidad de la Villa, en Villa preguntaban, ¿por qué el capital era derivado? Esto es la pregunta de Villa. ¿Por qué el capital es derivado? Y la respuesta es, ¿por qué es el resultado de la acción del trabajo sobre la naturaleza? O sea, ¿por qué el capital es un factor derivado? Porque es el resultado de la acción del trabajo sobre la naturaleza. ¿Está bien? Listo. Factor moderno. En fin. Ya está. Yo creo que ahí no hay problema. Factor organizador y factor regular. ¿Está bien? Yo creo que ahí no hay problema. Listo. Seguimos. Entonces, vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. ¿Cuáles son los problemas que tiene el productor? Los problemas que tiene el productor son, primero, ¿qué producir? ¿Correcto? ¿Concordó? Los problemas que tiene el productor tenemos acá, ¿qué producir? Que se resuelve con un estudio también. Obviamente, el mercado es fundamental acá. Porque, ojo, si vamos a producir algo, tenemos que estudiar el mercado. ¿Qué vamos a producir? ¿Qué producir? ¿El cómo producir? ¿Y el para quién producir? ¿Está bien? ¿El qué cómo y para quién producir? ¿El qué? Es una toma de decisión. Ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, el caso de la, de, ¿qué te digo? Del costo de oportunidad, ¿no? Porque tienes que tomar una decisión entre hacer una cosa o hacer lo otro. Entonces, tenemos un problema. ¿Qué producir? El otro es el cómo producir. Cuando hablamos del cómo producir, hace referencia a técnica. ¿Qué técnica vamos a emplear? Y el para quién producir está relacionado, el para quién producir está relacionado nuevamente con un mercado, ¿no? ¿Quiénes son mis consumidores? ¿Quiénes son mis potenciales consumidores? Entonces, por ahí va. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Ya? Muy bien. Yo creo que ahí no hay problema. ¿Qué cómo y para qué? Vamos a poner por acá. Otra. Función de producción. Cuando hablamos de la función de producción, hablamos de, de una, expresión matemática que relaciona el volumen de producción y los factores obtenidos. Y los, los, los que hemos obtenido, ¿no? Por ejemplo, acá. Vamos a poner aquí un ratito, un ratito. La empresa. La empresa es una unidad de producción. ¿Están bien? En esa empresa, que es una unidad de producción, ingresan los factores. ¿Qué factores ingresan a la empresa? Ingresa el trabajo, la naturaleza, el capital. Ingresan a la empresa, se combinan y salen por acá productos. ¿Entendido? Profesor, ¿ese Q qué significa? Volumen de producción. ¿Ese Q qué significa? Significa volumen de producción. O sea, ¿de qué depende el volumen o los productos que producimos? Significa que Q está en función de L, N y K. Si no aparece con un nombre L, o con la letra L, perdón. Acá puede aparecer la letra T, el trabajo. ¿Entienden? Si no te le ponen L por labor. Labor. La labor. Es como, por ejemplo, si no aparece un N, aparece con T también. ¿Y por qué T? Tierra. A uno le ponen N de naturaleza, a otro le ponen tierra. Ya, pero no se acaso, ¿no? Ya tienes una idea. Ahora, esos factores que crecen a la empresa, se combinan y han resultado su producto. O sea, ¿de qué depende el producto sea bueno o malo? ¿Se produzca más o se produzca menos? ¿De qué depende los factores empleados? O sea, Q es en función del factor. Igual, al momento de graficar, nosotros graficamos, entonces, obviamente, yo te pregunto de nuevo lo mismo de ahora. En la función de producción, ¿cuál es la variable dependiente? En la función de producción, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Qué me dices? En la función de producción, ¿cuál es la variable dependiente? Igual que ahora. Igual que ahora. No. Variable dependiente. Es lo mismo que decir, Y está en función de X. En la función, Y está en función de X, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál depende? Hay una que depende de la otra, ¿no? Y. Entonces, ¿en la función de producción, cuál es la variable dependiente? Igualito. ¿En la función de producción, cuál es la variable dependiente? Q, Q, productividad, no, Q, producción. Entonces, esa va ahí. ¿Entendieron? Esa va ahí. Entonces, profesor, la producción siempre va en la ordenada. Claro, pero la producción va en la ordenada. Porque la ordenada, la producción depende de los factores empleados. ¿Entiendes? La producción depende de los factores empleados. Ahora, profe, ¿en la excesa qué va a poner? LNK. No, no puedo. Porque, obviamente, o sea, es un plano. Y en un plano solamente hay dos variables. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, profesor, ¿y cuál va a emplear? Se emplea el trabajo. Generalmente, el trabajo. Considerando, considerando que todo lo demás está constante. O sea, para, yo voy a decir acá lo siguiente. Que Q está en función de L, N, T. Pero todo esto está constante. ¿Cómo se está constante? O sea, no lo voy a tomar en cuenta por ahora. Existe, pero está constante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si contrato más trabajadores? Yo te pregunto. Si contratamos más trabajadores, la producción aumenta, ¿sí o no? Si contratamos más trabajadores, la producción aumenta, ¿sí o no? Si contratamos más trabajadores, la producción aumenta, ¿sí o no? Sí. Pero, ojo, hasta un punto, no más. Contrato más trabajadores, más producción. Contrato más trabajadores, más producción. Contrato más trabajadores, más producción. Contrato más trabajadores, menos producción. La curva de la producción se grafica, ¿sí? La curva de la producción se grafica, ¿sí? Pero, ¿sí o no? ¿Y por qué se grafica, sí, la curva de la producción? Se supone que si usted tiene más trabajadores, la producción aumenta. Es que estoy considerando que todo lo demás está constante. ¿Entiendes? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esa es la ley de rendimiento de qué, es la ley de rendimiento de qué, sí, o sea, esa es la pregunta que viene de San Marcos de Luz y de San. Por ejemplo, yo le decía a los alumnos así, y si alguno ha sido mi alumno, recordará el ejemplo. Yo le decía, por ejemplo, Sebastián y yo tenemos una panería. Ya, Sebastián y yo tenemos una panería. Entonces, los dos hacemos, obviamente, pancito, ahí nos reforzamos acá, ya listo. Tenemos un pequeño horno, porque recién estamos empezando, que tenemos un pequeño horno de 200 pancitos. O sea, para 200, no es de chico, no es más, 200 pancitos por hora. 200 pancitos, muy bien. Entonces, va, pues, tenemos pancito, ya listo. Pero, ojo, estamos acá trabajando, y a cada rato toca la puerta. Señor pan, anda, Sebastián, atiende, por favor. Pasa, Sebastián. Viene de nuevo, señor pan, hace, a cada rato, y ya, pues, no, o sea, no podemos avanzar. Entonces, contratamos. Acá, acá, por ejemplo, acá Sebastián y yo producimos esto. Lo contratamos a Javier, y Javier lo hemos contratado para que se dedique solo a atender la tienda. O sea, la panería, para que él atienda, venda pan. Cosas que se va a tener y yo vamos a producir. Aumenta la producción, claro. Ya somos dos, ¿no? Ya somos tres. Porque, cuando estamos a Noiga, a Norca, perdón, sí, cuando estamos a Norca, vamos aumentando el número de trabajadores. Cada vez aumentamos el número de trabajadores. Pero va a llegar un momento en que ya no producimos más. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si el horno produce a su máximo nivel, a su punto óptimo, a lo máximo? Por más que contrate más trabajadores, ya no vamos a producir más. Más bien, se va a empezar a estorbar. Y en vez de producir más, producir. ¿Entiendes? Entonces, a medida que más trabajadores contratan, la producción aumenta. Pero a medida que más trabajadores voy a contratar, manteniendo el mismo horno, manteniendo la misma máquina, la producción tendrá. ¿Entiendes? Eso. Eso es así. Eso ha sido pregunta del examen de San Marco del último examen. Cuando hablaba, bueno, yo me acuerdo que les puse un ejemplo también así. Les decía, y les digo, les recuerdo, porque son ejemplos clásicos, ¿no? De mi clase, sí, son unos ejemplos clásicos. Por ejemplo, les decía, y más que antes que el día domingo, el día domingo llegan tus primas a tu casa. O sea, es un batallón de 15. 15 chicas, chévere, bonitas, y de frente, día a día, ya vamos a salir a cocinar. Se meten las 15 a la cocina. Y la cocina chica. ¿Ustedes te ayudan? No hay duda. Es todo, ¿verdad? ¿Entiendes? No porque hayan más cocineras en una cocina, un espacio de cocina, vamos a cocinar más. Podría haber, podría ocurrir si hubiese más cocina. O sea, más, más dos de cocinar. Pero si solamente tenemos una cocina para piña de dos hormigas, o de una hormiga, no vamos a, o sea, ¿me entiendes? No se va a poder. Nos hablaba, nos hablaba de, de que, por ejemplo, este, era, era cumpleaños de Pepe, y llegaron sus amigos a visitarnos. No sé si realizaron esa pregunta. Esa fue pregunta, luego, de, de San Marto. ¿No? Baca, me gustó tu pregunta. Me gustó tu pregunta. Más me gustó, más me gustó el hecho de que, de que cuando se hizo el tema, hay algunos, alumnos votados, ¿no? Hay algunos alumnos votados. Me acuerdo que decían, profe, eso no viene, profe, eso no viene. Felizmente. Así que, me gusta. Eso fue lo que más me ha dado de la pregunta que haya venido del tema. Porque hay chicos que, no, pero eso no viene, profe, eso no viene. Y viene. De buena hora. Listo. Entonces, 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 seguimos por acá. Seguimos por acá. Después tenemos el producto nuevo. Les puse, les puse su material y les he enviado las pizarritas, ¿no? Porque la semana pasada creo que te las, te las, te las puse sin sueldas, ¿no? Te las puse sueldas para que, para que la, la, la capturara. Pero creo que esta vez ya te la mandé. Y creo que es mejor, ¿no? La, 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 ya tiene la, las pizarritas, tiene los resumen. Hay 14 casi, las que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un producto medio? El producto medio, el producto medio es, el producto medio viene a ser, en otras palabras, la eficiencia del factor productivo. ¿Cuánto en promedio aporta cada factor productivo? O sea, cuando hablamos de, de, cuando hablamos de, de, cuando hablamos de, de producto medio, hablamos de la eficiencia del factor productivo. Es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, decir más o menos así, ¿no? LQ, producto medio, ¿no? Por ejemplo, dos trabajadores producen cien, producto medio, cincuenta. Tres trabajadores producen, este, ciento ochenta, ¿no? Puede ser, ¿no? Listo, producto medio, ahí termina. Este, tres trabajadores producen, dos trabajadores cincuenta, tres trabajadores ciento ochenta. Cada uno produce el promedio cesenta. ¿Está bien? O cuatro trabajadores producen doscientos. Cada uno produce cincuenta. ¿Qué es el producto medio? O sea, en otras palabras, ¿qué es el producto medio? El producto medio es dividir Q sobre Q, ¿no? Este es producto total sobre Q. Lo mismo, es lo mismo. Depende de cómo lo ponga el proceso, es lo mismo. Ese es producto medio. ¿Vale? Ese es producto. ¿Vale? Algo que se quiere lograr acá siempre es incrementar la productividad. Algo que siempre se busca es un aumento de la productividad. O sea, por ejemplo, un empresario quiere aumentar la productividad. Y aumentar la productividad, ¿qué significa? Aumentar la productividad, ¿qué significa? Producir más, emplear o lo mismo. ¿Entendido? Profesor, una empresa está aumentando su productividad. ¿Qué significa? Que está produciendo más con lo mismo. Entonces, cuando uno dice aumenta la productividad, significa producir más con lo mismo. Ya está. Entonces, ¿qué significa aumentar la productividad? Producir más, empleando lo mismo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo puedo lograr que mis trabajadores aumenten la productividad? Ah, pues eso se puede lograr con capacitación, pregunta de la villa, o con una mejora de tecnología. Una mejora tecnológica. O sea, profesor, si compro maquinaria nueva, todo claro, se le va a la productividad. Con una capacitación y con una mejora tecnológica, logramos el objetivo. Y también, como se pone por acá, otro punto importante que podemos señalar acá, aparte de producir más con lo mismo, capacitación, también hay que señalar acá que podemos lograr, este, al aumentar la productividad, lo que habíamos logrado es más beneficios, obviamente con menos costos. ¿Listo? Eso es. ¿Está bien, no? Producir más con lo mismo, capacitación, tecnología, más beneficios, menos costos, todo eso. ¿Correcto? Correcto. El otro es el producto marginal. Mira, el producto marginal. El producto marginal, ¿qué ahora es? Sí, estamos a la hora. Estamos, ahorita terminamos y nos vamos a desarrollar nuestra práctica, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, el producto marginal, ¿qué es el producto marginal? El producto adicional que aporta el último control productivo. ¿Cuánto aporta el último control productivo a la producción? Por ejemplo, mira, aquí, 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 aquí en este gráfico se puede ver, en este gráfico se puede ver. Por ejemplo, si cero trabajadores produce cero, no hay nada. Pero si un trabajador produce mil, ¿cuánto es el producto marginal del trabajador? Mil. ¿Por qué mil? ¿Por qué lo único que aporta el único trabajador? Por ejemplo, cuando no había trabajadores, la producción era cero, pero cuando un trabajador la producción era mil. O sea, ¿cuánto aportó ese único trabajador? Mil. Dos trabajadores producen dos mil quinientos. ¿Cuánto aportó el trabajador? Dos. Mil quinientos. ¿Pero por qué? Porque, ojo, si cuando era uno, hacían mil y dos mil quinientos, la diferencia, la variación entre estos dos es justamente esta. Ah, veintinientos. ¿Te digo o no? Ahora, tres, tres trabajadores producen seis mil. ¿Cuánto aporta el trabajador? Tres. El trabajador tres aporta la diferencia entre estos dos. Estamos hablando de tres mil quinientos. ¿Cuántos trabajadores producen seis mil quinientos? ¿Cuánto aporta el último trabajador? Mil quinientos. Así es. ¿Veis? O sea, ¿quién aporta el último factor? Eso se llama producto marginal. Es el producto marginal el producto adicional que aporta el último factor productivo cuando se incorpora a la producción. ¿Ya? Muy bien. Eso es. Ya está. Ojo. Y esto que habíamos visto aquí. Esto que habíamos visto acá. Esto que habíamos visto acá. Por ejemplo, con tanto más trabajadores, la producción aumenta. Pero mayor aumento que la producción que se tiene en el. ¿Por qué? Porque la naturaleza y el capital lo estoy considerando factores constantes. Pero yo te pregunto, en el caso de la panería, ¿Qué le va a pasar tarde o temprano al horno en la panería? ¿Qué le va a pasar tarde o temprano al horno? En una panería. ¿Qué le va a pasar tarde o temprano? ¿Qué le va a pasar al horno? Muy bien. Listo. Va a dejar de funcionar. ¿Se va a malograr? ¿Sí o no? Entonces voy a tener que comprar uno nuevo. ¿Sí o no? Obvio. O sea, tarde o temprano se va a modificar. Entonces, eso de que Q está en función de de N en K constante de L perdón, que Q está en función de L N K constante eso se da a corto plazo. Eso de que K está constante se da a corto plazo. Porque a largo plazo ¿Qué ocurre? Todos los factores son variables. ¿Me entiendes? No sé si me entienden la idea. O sea, yo puedo utilizar un horno varias veces hasta que algún día se me logra. O sea, a corto plazo ese horno va a ser constante. Pero a largo plazo todo varía. ¿Cierto, hermano? No sé si me has entendido. A corto plazo hay factores fijos y variables. Pero a largo plazo todo va a variar. Por ejemplo, ahorita este esta esta lacto donde estoy trabajando y estoy dando duro yo trabajo todo el día. ¿Me entiendes? Pero ¿qué le va a pasar tarde o que entrara mal al lacto? Obvio. ¿Qué va a lograr? A corto plazo es un factor fijo. Está trabajando y lo está dando todo el día y trabaja conmigo. Pero o sea, cualquier día vuela porque ya se calienta. Por rato ya veo por ejemplo ahorita está tibio. Pero hay momentos en que se calienta feo de la mierda. Pero ahorita está tibio. Hoy está tibio. No es normal. Ya cualquier día digo que ahorita vuela esto. Pero es así. O sea, tarde o temprano se va a lograr. A corto plazo hay factores fijos y variables. Pero a largo plazo todos los factores van a variar. ¿Está bien? Entonces así es. Eso es lo que quiere decir esta parte de acá. Espérate. Acá está. Mira. Producción de corto plazo y de largo plazo. Dice acá. En economía la distinción entre corto plazo y largo plazo no depende del tiempo sino de la posibilidad de modificar los factores de producción. ¿Está bien? En el corto plazo dice el corto plazo es el tiempo en el que al menos un factor productivo permanece constante. ¿Ya ves? El corto plazo es el tiempo en que al menos un factor productivo permanece constante. Q está en función de L K constante K. El largo plazo es el tiempo de ser para que todos los factores sean variados. Q está en función de L K. ¿Viste? Y a los dos son variados. A largo plazo todos los factores van a dar. ¿Ya? ¿Está bien? Esto de estar no, 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 no. Un poco preguntas. La pregunta que puse salió mal. No me voy a fijar que no me voy a dar. Y luego viene la curva de posibilidad de producción. ¿Qué es la curva de posibilidad de producción? La curva de posibilidad de producción muestra las combinaciones que se pueden lograr con los recursos que poseen. Déjame, déjame buscar una nota por acá. Acá está. Un ratito. Creo que aquí, a ver, lo voy centrando acá en la primera parte. A ver si estoy compartiendo eso. Ah, no, pues en la frontera. Ah, no, sí, acá está bien, a ver. La frontera de posibilidad de producción, curva o frontera, ¿ya? La frontera de posibilidad de producción muestra los recursos escasos que se pueden lograr con lo que te digo, los recursos escasos que se pueden lograr con, mejor dicho, lo que se puede lograr con los recursos escasos que te posees. Por ejemplo, tengo cinco soles, o compro mi pancito con un pollo y compro una quina. Una manera de explicarlo, ¿no? Si compro cinco panes con pollo, porque está cada uno un sol, imaginemos que un sol ya subió. Estaría en el punto A y estaría haciendo pleno empleo de cinco soles. Por eso, y si está en el punto B, estaría tomando cinco quinoas y no compraría ni un pa' con pollo. Y estaría haciendo pleno empleo de cinco soles. Y si hacemos combinaciones, ¿cómo? Tres panes con pollo y dos quinoas. Puede ser. Y estaríamos en el punto C y estaríamos haciendo pleno empleo de los cinco soles. Ahora, ¿podríamos estar por debajo de la curva? Claro. Si estamos por debajo de la curva, entonces estamos comprando ahí un pan con pollo y estaríamos en el punto D. ¿Y qué implica el punto D? El punto D implica capacidad ociosa. Que no estamos haciendo uso de todos los recursos. ¿Y qué implicaría el punto F? F implica nivel imposible. Profi, el punto D implica pleno desempleo. O sea, cada punto en esa curva, en ese gráfico, cada punto tiene un nombre. ¿Correcto? Cada punto tiene un nombre. Si estamos hasta la curva, se puede comprar, se puede producir. Hasta ahí. Por debajo de esa curvita o por debajo de esa frontera, ya no. Perdón, sí se puede. Pero pasado la curva, ya no. Ya me faltan recursos. A esa situación. Y bueno, listo por acá. Vamos viendo por acá. Creo que aquí ya tenemos. Y de ahí hemos puesto por acá el punto de costos. Muy bien. Ahí tenemos los costos. Seguramente recordamos que los costos. ¿Qué eran costos? También ha venido pregunta de costos, ¿sabes? En San Marcos. Hay una pregunta de costos. A ver, ahorita lo veo. Ahorita voy a dejar de darle una revisadita a algunas preguntas. ¿Ya? Cuando, a ver, cuando hablamos de costos, hablamos de lo que se utiliza. Mejor el desembolso dinero destinado a producción de. Los costos pueden ser fijos. Los costos pueden ser variables. ¿Entendido? Por ejemplo, vamos a poner acá. Vamos a graficar acá. ¿Por qué tengo que ir terminando? Para poder desarrollar nuestra práctica. El costo se desembolso realizado en la producción. ¿Cierto? Bueno, bien, el costo puede ser fijo. El costo es fijo cuando independientemente. El volumen de la producción se desembolso. Bien. Un costo fijo es aquel independientemente de si producto no, no producto no, producto no, producto no, producto no, producto no tiene que ser. Entonces, ¿cuándo hablamos de costos fijos? Cuando hablamos del caso, por ejemplo, del alquiler de locales. El alquiler de locales. Ah, y aún no hay producción, se van a tener que pagar el alquiler de locales. Entonces, por eso es que muchos restaurantes que nosotros hemos visto que funcionaban antes de la pandemia, podían ser. ¿Por qué? Porque tenían que pagar locales y caballeros no pudieron, como era al lado local, tuvieron que entregarlo, no podían mantenerlo. Se paga vigilante. Se paga vigilante. Hay o no haya producción. El vigilante es pobre, porque el vigilante no es un costo fijo. Y se grafica el costo fijo con una línea horizontal. ¿Por qué? Porque el costo depende del volumen de producción. Bien. El costo depende del volumen de producción. Entonces, este es un costo fijo. Ahora, hay otros costos que son variables. El costo variable es aquel costo que varía con la producción. Por ejemplo, los insumos. ¿Entendido? Los insumos. Si produzco más, voy a tener que comprar más. Si produzco menos, voy a comprar menos, ¿no? ¿Y cómo se grafican los costos variables? Los costos variables se grafican así. ¿Entienden? A medida que más produzco, ¿correcto? A medida que más produzco, ¿correcto? Podría, voy a gastar más. Pero puede llegar a un momento y te voy a bajar un poquito. Claro, porque cuando tú das todas sin cantidad, se les va a pagar. ¿Cierto? Entonces, por eso, todo lo que es el fumo, todo lo que es la media prima, todo lo que es el pago de obreros. Por ejemplo, el pago de obreros. En la pregunta de la semana antepasada, vino una pregunta de los obreros. Dice, una empresa está funcionando el 70% y ha reducido el personal. Pero no me anticipa qué clase de personal. Yo he puesto, yo he puesto, por ejemplo, la respuesta es que está bajando los costos. Todos los costos bajan, ¿no? Y según San Marcos, ha marcado baja, está disminuyendo el costo variable. Pero es que hay, por ejemplo, a mí me pagan por número de horas. Yo soy costo variable. Pero en las empresas hay administrador, hay secretario. A la persona que es administrador, secretario le pago un costo fijo, un salario fijo, un salario fijo. Eso no es costo fijo, entonces no es costo variable. Bien, entonces cuando me dice personal y no me especifica, yo no sé a qué personal se refiere. Eso ha sido una pregunta de siempre de estas dos semanas que nos hacen. Y de ahí viene el costo total. El costo total es la suma del costo fijo más el costo material. Si tuviéramos que graficarlo, entonces sería así, mira, a ver, acá la Q, listo, este es el costo fijo, este es el costo variable. Y el que te digo, el costo total sería a partir del primer punto del costo fijo, siguiendo la creditoria del costo variable. Así, eso es más o menos. Muy bien, yo lo dejo ahí, voy de una vez a la práctica a desarrollar, porque si no, nos vamos a avanzar. Ya, listo, vamos a ver, vamos a ver, como siempre correteando a nosotros. A ver, sí, estamos a buena hora, estamos a buena hora. Listo. ¿Tienes el material? Sí. ¿Tienes el material? Déjame revisar algo que...